Los abuelos de la casa hogar Villa Alfonsina fueron beneficiados con el programa de responsabilidad social de SAECA, Abuelos a Bordo, que con la colaboración de sus aliados comerciales, la aerolínea Láser y el hotel Esperia Isla Bonita, ofrecieron a los abuelos unos días inolvidables en la isla de Margarita. Para nosotros es un placer poder participar en este programa. Dejamos las puertas abiertas para continuar con el programa Abuelos a Bordo para el próximo año, tanto en Esperia Isla Margarita como Playa del Agua. Yo estoy muy contenta, a mí me gusta mucho la playa y me da gusto verla. Voluntarios de SAECA y Jesús Zambrano, Mister Venezuela, también compartieron con los abuelos. Nos hace sentir sumamente satisfechos al poder ver una sonrisa, al escuchar a estos abuelos, experiencias, consejos, toda una historia por contar. Para nosotros, tanto en SAECA como en la organización Cisneros, es un placer hacer labor social.